Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Noticiero Royale. El día de hoy vamos a estar tocando temas de actualidad y algún que otro salseo y estafa a un diseñador por más de 450 euros. Tenemos muchas noticias el día de hoy y la razón de que no haga esto con cámara es que la verdad es que estoy bastante malillo, me duele la garganta, estoy resfriado, así que prefiero hacerlo solo con vos y tratar de hacer algo cheto. También quiero decirles que estamos a menos de 100 subs de llegar a los 6.000, así que les agradecería mucho que me dejen ahí una rica suscripción si aún no lo han hecho y también obviamente un like que siempre se agradece. Pasamos con las noticias. Vamos con la primera noticia y quizás la más importante de este video y es que KugaFX hizo un comunicado en Twitter el día 20 de septiembre con el siguiente texto y hilo que ya les aviso hay mucho texto. Dice, Clash me ha estafado 450 euros. Os redacto por aquí un hilo de cómo esto, 6 meses trabajando para Clash Spain y no se me ha pagado lo acordado. Me gustaría que se supiera la verdadera cara de DGM y Chris Espartaco. Empecemos, les dejaré unas hojas en el hilo para que siguen más. Entrada, el 14 de febrero entré en Clash Spain como diseñador con un acuerdo de 75 euros mínimos al mes. En la baja pueden ver las conversaciones de WhatsApp, léetla y seguimos abajo. Justamente ahí lo podemos ver. Y dice que solo se hizo, solo se ha realizado un pago de 100 euros cuya transacción nunca ha sido completada. O sea que el pago está pendiente. Ahí lo podemos ver. Ahí podemos ver. Bien, tenemos las capturas y seguimos. Primer intento de pago. En abril, dos meses después. Diego, director de Clash España, me intenta enviar entre comillas 100 euros en vez de 150. 2 por 75 euros, lo acordado. Y nunca llegaron en los 6 meses. Luego explico el por qué y las falsas explicaciones de la otra parte. Que sigo abajo. Y acá podemos ver las fechas. Todo bien hecho. En el que, bueno, tenemos la conversación con Diego. Y le dice que le paga el Paypal. Dice que el pago te quería comentar. No lo recibiste. No. Ahí supuestamente se ve de que le mandó los 100 euros. Le sigo hablando más. 3 más. No, le sigo hablando mes tras mes. Perdón, no más. Le sigo hablando 3 mes tras mes. Para que se realicen los siguientes pagos. Por ahí yo seguía trabajando. Pero ni el primer pago llegaba. Ni tampoco los siguientes meses. Abril, mayo, etc. En cuanto a los 100 euros pendientes. Si la dejaste de Diego para solucionarlo. Me contacté con Paypal. Y acá podemos ver fechas y todo. Que bueno, tranquilamente tuve pasar el video. Y ponerse a ver todo más detenidamente. Próximos meses. Ni me llegaron los 100 euros. Y recuerden que lo acordado eran 150 por 2 meses. Ni se me pagaron los 4 meses siguientes. 300 euros. Yo seguía insistiéndole con educación. Pero no había interés por su parte. En cuanto al problema de Paypal. Recibo un mensaje. Que básicamente el soporte me indica que ese pago no lleva. Debido a problemas con la cuenta de Diego. Situación. Me debe 450 euros. Y en 3 meses no se ha molestado solucionar el problema. Con su cuenta. Yo no tengo la culpa de esto. Pero aquí no acaba la historia. Y acá podemos ver. Esto es lo que le pone Paypal. Directamente. Esto es lo que le responde Paypal. Lo que estamos viendo acá abajo. Esto es lo que le responde Paypal. Que pueden leerlo tranquilamente. Me echan de Clash. El 12-08. Me echan de Clash. Spen sin haber recibido nada del acordado los 6 meses anteriores. Naturalmente respetaba su decisión. Pero veía intolerable haber perdido 6 meses de trabajo a cambio de nada. En cuanto a sus motivos, estoy en mi versión. 1. Filtrar información. Falso. Solo le explicó al diseñador el por qué no lo cogieron para diseñar para la Clash Prime. O la Clash Prime. Dejar de diseñar para la Clash Prime Cup. Le dije a Aida Bonmati que no haría más diseños para la Clash Cup porque no los tenía en cuenta. Básicamente yo hacía muchos diseños para la Clash Cup. Pero los responsables de valorar mi trabajo y pagarme no eran conscientes de estos diseños. No eran conscientes de estos diseños debido a la falta de comunicación suya. E incluso insinuaban que trabajaba poco. Y seguían sin pagarme. Ahí tienen la captura. Listo. En conclusión, respeto pero no comparto la decisión de expulsarme. Imaginaros tener un acuerdo, trabajar 6 meses, que no se te valore tu trabajo. Y que te expulsen sin motivos coherentes y sin pagarte. Lo ven justo. Sigo reclamando mi retribución. Los días posteriores, una vez fuera de Clash, sigo exigiendo mis derechos. Las concepciones de Dios se contradicen solas. Lean la captura y véanlo con sus propios ojos. Además aprovecha que soy menor y que no firmé contrato. Ahí lo podemos ver. Que le dice acá, ojo, los dos primeros meses eran de prueba. O sea, amigo, ¿quién sos para pedir dos meses de prueba? Un diseñador, boludo. Pero bueno, ahí tenemos capturas. Pueden pausar y ver las capturas en cualquier momento. Y dice, aclaración. Eran 6 meses y puse 7. Pequeño lapsus. Antes de esta tomadura de pelo. Es cuando decido recopilar información y pruebas sobre el acuerdo. El suelo y el sueldo y todos mis diseños realizados. Decido contactar con Clash Italia por email remitiendo lo anterior. Ya había pasado un mes desde que me echaron. Y 7 meses desde que empecé a trabajar para ellos sin recibir nada. Diego llame y me contestaba los mensajes. Parece ser que Diego y Espartaco recibieron unas llamadas de Milán. Porque mágicamente me pidieron hacer una reunión. Después de una hora de conversaciones con Espartaco y Diego. Y en una línea similar a las últimas capturas que he subido de Diego. Proponen pagarme 250 euros. Su razón son que no tengo ningún contrato de trabajo con ellos. Y que acepte por mi bien. Ojo. Y que acepte por mi bien. Yo insistí que esa cantidad seguía estando por debajo de lo acordado. Y que no me parecía correcto tan la larga espera de 7 meses. Incluso le dije que si tenía problemas de liquidez para cumplir el acuerdo. Yo no tenía la culpa. Aquí adjunto la culpa. Ah. Aquí adjunto la captura de su contestación. Como podéis ver la rogacia y la sobrevida son la verdadera cara de chico. Tras finalizar la reunión. Me ofrecieron finalmente 250 euros. Recordemos las cifras. Eran 75 euros por 6 meses. Que son equivalentes a 450 euros. No obstante. Me comí mi orgullo y acepté. Acá podemos ver la captura. Me dice. No tengo ningún problema de presupuesto. No pago porque no lo vale. Y menos gente que está haciendo lo que estás haciendo tú. Es más. Tengo más presupuesto que nunca. A continuación vuelven a faltar a su palabra. Y una vez más. Me mandan 150 euros. Y me dice que los 100 restantes. Los tiene que reclamar Diego a Paypal. Y resolver sus problemas. Yo sé ya si ser responsable de los famosos 100 euros. Que nunca llevan 6 meses. Pero bueno. Estuve prácticamente una semana hablando con el Espartaco. Para el pago de los 100 euros. Analicen ustedes mismos su tono de perdona de vidas. Se aprovecha de que soy menor. Y de que no me hicieron un contrato. Este es el verdadero Espartaco. De acá lo podemos ver. Donde bueno. Se hace la víctima prácticamente. Se hace la víctima en pocas palabras. Finalmente. Ya después de 7 días del pago de los 150 euros. Insistiendo todos los días. Y después de 7 meses. Me llegaron de mala forma los 100 euros. No si. No. Si al final resulta que el malo de la película soy yo. Y se despide de mí con estas amenazas. Ya te lo paguen. Pero que sepas que en la vida estará abierta tu puerta para clases. Si te vuelvo a ver decir lo más mínimo de Clash. Voy yo por las malas. Si no hubiese contactado con Team Clash. No hubiese recibido nada de dinero. Pero. Dirían. ¿Te han pagado o no? Sí. 7 meses después. 200 euros menos lo acordado. Y tras haberme arrastrado día tras día. Como un desgraciado y con amenazas. Con prepotencia. Como si me perdonasen la vida. El diseño gráfico es un trabajo. Viene a ser pagado como tal. Yo siento este hilo. Sé que voy a recibir acoso o insultos. Sin embargo. Quiero correr ese riesgo. Para enseñarles la cara más oscura de los esports. Organizaciones y dirigentes. Endiozados aprovechándose de su influencia de redes sociales. Y del vacío legal que existe en la materia de contrataciones y prestaciones de servicios. No soy el único que ha tenido este tipo de problemas. Por ejemplo hace poco. Y pone literalmente un tuit de este. Bueno de Aleo. Que es un jefe de X. Y dice que Torete. El que era bueno el youtuber de Cote. Y que bueno ahora. Bueno hace un tiempo ya no lo vi. Y su mamá creo. Le debe 175 euros. No tengo nada en contra del Clash. De hecho. Tengo amigos y compañeros ahí. Pero me parece que sus responsables no están a la altura. Exejo justicia. Y que la vida ponga en su lugar a estos sujetos. Hoy soy yo. Pero mañana puede ser tú. 6. Anexo. Desde que 10 espartacos me amenazaron con ir a la mala seguridad y hablar de Clash. Voy a escutar un par de pruebas que demuestran mi trabajo. Porque sé que van a tener la cara de desmentir este hilo. 383 diseños más 100 horas dedicadas a Prox. Acá podemos ver. Como les digo pueden posar en cualquier momento para leer todo esto. Gracias a todos por llegar hasta aquí. Espero y les deseo que no repitan situaciones como esta. La mía. Ya sea dentro o fuera de Clash. O sea en serie de fusión. Limpiemos las sinvergüenzas de la comunidad de los esports. Un saludo. Cuba. FX. Ojalá que Clash Italia eche a esos chicos. Ojalá. Es que. ¿Cómo le vas a hablar así a una persona? O sea. ¿Quién sos para pedir dos meses de prueba? Boludo. ¿Quién sos para pedir dos meses de prueba? O sea. Es un jefe X. La mejor prueba que tenés es su portafolio. Si el portafolio te gusta. No tenés ninguna prueba que hacerle. Si el portafolio no te gusta no lo contratás y listo. Pero esa de cancherear de mira tu trabajo no lo vale. Tengo más presupuesto que nunca. Pero ¿Quién sos? Boludo. Andá con este una buena fija. O sea. Vamos gente. No puede seguir pasando estas cosas en la comunidad. Y bueno. Espero que Clash Italia le meta una patada. Vienen el norte a esos chicos que tienen el ego y la soberbia por las nubes. Vamos con una de las noticias más importantes de este video. Y es que el día de hoy Grefg hizo un tuit y subió un video a YouTube de Clash Royale en la vida real. Esta es una colaboración directa con Supercell para Clash Royale y Clash of Clans. Todo también alrededor del último corto animado que sacó Supercell para el cual ya hace unos días, unas semanas incluso, Grefg había tirado un pequeño spoiler en su Instagram con un traje de Rey y unos trajes de esqueletos. En el que bueno, estaba con Agustín, Vicente y Goran Peter. Que bueno, son su grupo de amigos del Call of Duty. Y la verdad es que en la comunidad esta noticia creó un hype terrible. Mucha gente de la comunidad diciendo que grande Grefg, ojo Grefg, que grande, que linda colaboración. Y acá podemos verlo. Llenos jugadores de ser rey en los comentarios. Y incluso ahí poniendo todo el tema de Calvaland. Pero es un video que realmente la rompió. Es un video que creó mucho hype y mucha ilusión en la comunidad de Clash Royale. Y que ahora mismo vamos a entrar a ver cuántas visitas exactas tiene al momento en el que se graba este video. Si es que YouTube quiere, obviamente. Y ahí lo tenemos. Casi un millón de visitas. 833 mil visitas en este momento. Un corto que realmente ahí lo podemos ver. Tiene incluso una pequeña historia. Y en la que podemos ver al Squad Salchichón. Creo que se llama el Team Salchichón. Caracterizados como rey y esqueletos de Clash Royale y Clash of Clans. Así que muy linda colaboración entre este YouTuber. Muy conocido por Fortnite y Call of Duty. Y la empresa finlandesa. El día de hoy finalizó la primera semana de competición de la CRL West edición de otoño 2020. En la que tuvimos realmente muy buenos duelos. Y también muchos al ser polémica como le gusta a la gente. El día de ayer sábado 19 de septiembre. Iniciábamos con el duelo de Krim Real Betis y Team Liquid. Donde Krim sorprendentemente le gana 2 a 1 el 2 contra 2 a Team Liquid. Y en el que nos dejó un Saint Belich. Que en modo dios se barre a todo el equipo de Team Liquid. Cerrando así un 5 a 1 y un 2 a 0 en global. En el segundo duelo del día. Tuvimos una exhibición de The God. Que sin su pareja habitual a Krim Real Betis. El 2 contra 2 consigue ganar al dúo de Ben Gaming. Y posteriormente barre en el King of the Hill. Dando así 2 a 0 al equipo actual campeón de la CRL en contra de Ben Gaming. Que recordemos es un equipo con todos jugadores debutantes en esta competición. En el segundo duelo sorpresa por parte de los quesos. Que le pasan por encima al actual subcampeón de la liga. Que como les digo a mi no me gusta como se reforzó. Pero una paliza increíble. Que terminan un 2 a 0. Y un hermoso comienzo que ilusiona a los fans de queso. Y ya para cerrar esta primera semana de competición. El día de hoy 20 de septiembre. Domingo. Tuvimos para iniciar Dignitas Gaming en contra de SK Gaming. Un partido muy bueno realmente. En el que en el 2 contra 2 la gente de Dignitas cae. En contra del dúo ya común que tiene SK. Unas partidas muy ajustadas. Que la verdad se la puede ayudar cualquiera. Pero finalmente SK empieza fuerte. En el que of the hill código empieza en modo dios. Llevándose así la victoria rápida para los chicos de Dignitas. Y forzando el último set. Donde lamentablemente no puede contra un Javi. Que venía más en modo dios todavía si se puede. Y que cierra el partido a favor del equipo alemán. Como segundo duelo del día. Tuvimos el debut de las chivas de Guadalajara. En contra de Dignitas Gaming. Uno de los candidatos al título. Y no fue para menos. Porque en el 2 contra 2 fue una paliza. En contra de chivas. Y en el que los de hill. Un jugador al que casi no vimos en la temporada anterior. Que es TNT. Se barre a todo el equipo mexicano. Con un 3 a 0 contundente. Para dejar así. Un global de 5 a 0. Y una victoria 2 a 0. Para el equipo norteamericano. Y eso es para cerrar el día. Tenemos a dos equipos que el día de ayer jugaron. Y que hoy repetían la doble jornada. Pain Gaming en contra de Misfits. Un verdadero duelazo. Duelazo. Lo que tuvimos realmente. En el que. Tuvimos un 2 contra 2 muy ajustado. Pain que venía con un dúo bastante. Bastante. Sólido. Que logra ganar. En el kind of the hill. Misfits lo empata. Pero ya en el 1 contra 1. Lucas Gamer. Cierra la victoria. Para el equipo brasileño. Que con esto. Suma su primera victoria. En la competición. La tabla de posiciones. Queda de la siguiente manera. Con esta primera semana de competición. Krim realmente se la apunta. Con una victoria. En un partido jugado. Pain Gaming de segundo. Con dos partidos jugados. Una victoria. Especial en tercer lugar. Con una victoria. Un partido jugado. Al igual que Team Queso. Y SK Gaming. Junto a Tribe Gaming. Team Liquid. Misfits. Y Dignitas. Son los equipos que hasta ahora. No sumaron ni un solo punto. Ni una sola victoria. Pero preocupa el caso de Misfits. Que ya jugó dos partidos. Y ambos los perdió. Para la siguiente semana. El 26 de septiembre. Vamos a tener a Playstation. En contra de Tribe Gaming. Krim Real Betis. En contra de Dignitas. Y SK Gaming. En contra de Team Queso. El día 27. Se enfrentan. Chivas Esports. Y Team Liquid. Tribe Gaming. Y Misfits. Y para cerrar. Con brazo de oro. Pain Gaming. En contra de SK. Otra gran competición. Que también inició. Este fin de semana. Fue la Naughty League. En su edición. De otoño. En la que tuvimos. Como primer encuentro inaugural. Un partido sorprendente. Donde Team Exilium. Fuerza el último set. Ante Krim Real Betis Cantera. Y se lleva la victoria. Por 3 a 2. Sorprendente. El inicio del equipo. Recién clasificado. A la competición. Sobre el último campeón. De esta competencia. Como segundo de oro. El mismo día. Tuvimos 6-1. En contra de 3. Vaca de mi partido. Donde los niños. Se llevaron la victoria. 3 a 1. Para cerrar. Ese mismo día. Tuvimos a Elias. En contra de Team Liquid. Donde el equipo norteamericano. Da la sorpresa. Y le gana 3 a 1. A un equipo más sólido. De la temporada anterior. Ya el día viernes. 18 de septiembre. Tuvimos 7 cita. En contra de SS Academy. Donde el equipo. Space Station. El actual subcampeón. De la competición. Se llevó el partido. 3 a 1. Como segundo duelo. Debut de las chivas. Donde el equipo. De Guadalajara. Le mete un 3 a 0. Contundente. A Clash. El equipo. Concede en Italia. Que esta vez. No pudo hacer absolutamente nada. En contra de las chivas. De Guadalajara. Para cerrar la fecha. Y para cerrar también. Esta semana de competición inaugural. Tuvimos arena que hiciste. En contra de Team Solid. Los cuales. No pudieron hacer absolutamente nada. En contra del campeón. De la copa brasileña. Que los arrasó. Contundentemente. Con un 3 a 0. La tabla de posiciones. Queda de la siguiente manera. Con una victoria. Tenemos a. Team Exilium. Ace One. LA Esports. Y Academy. Chivas Cantera. Team Solid. Y ya. En la zona. Media baja de la tabla. Cream Real Betis. Stripe Academy. Team Liquid. E INTZ. Este jueves. Cibernet sigue la competición. Por el canal oficial. De la Nautilt. Y hasta acá el video de hoy gente. Espero que les haya encantado. La verdad es que la pasé muy mal. Estoy muy resfriado. Me duele bastante la garganta. Pero este video era lo que tenía que traer. Así que espero realmente que les guste. Como les digo. Soquíganse al canal si no lo hicieron. Y dejen su like. Obviamente. Para ayudar. A que siga trayendo este tipo de contenidos. Ahora sí. Sin nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau. Chau.